Hola, muy buenas a todos, soy NeoGames76 y yo os traigo el capítulo 21 de la serie Mad Max. Bueno, vamos a hacer la misión que nos dio la chica esta. Bueno, tenemos que ir de ahí arriba, pues a ver. Otra vez, tío, no me jodas. Qué pesados. Claro, solo es subir, tío. A ver, era por aquí. Subimos. ¿Y esto es el que nos va a dar la misión? ¿O es otra? Mantened para empezar la misión. Todas las redes están descubiertas de agua húmeda y insolada, llena de vida. Vale, sí. Mi gente creerá que este lugar va a volver a nosotros. A ver si te afecta, chaval. Tenemos que preparar nuestro barco y tenerlo listo una vez más. Vale. 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 Este lugar con una aliada, descubrí pronto que se nos vendrá encima. Acero de calidad. Con el poder recompensante con mi lidiaje repuesto si aún me quedará de sobra para arreglar el casco. Ah, interesante. Fecora Zaragoza necesita acero de buena calidad para arreglar los desperfectos de su fortaleza. Creo que puede dar con material adecuado en los túneles que hay al este. Bueno. Supuestamente tengo que ir a los túneles. ¿No? El túnel oeste. No sé dónde coño están los túneles. ¿Dónde están los túneles? Los túneles que están al este, ¿no? Decía. Pienso de proyecto suicida. Me imagino que tendremos que salir fuera. No puedo tirar por ahí, tío. Creo que salgo antes por aquí. A ver, por aquí. Falta, hombre. Joder, este tío no salta. ¿Eh? Ahí había algo, ¿no? Ah, información. Nada, fuera. Vale, vámonos. A ver si hay que bajar o algo. Yo qué sé. No tengo ni puta idea. Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Corriendo, corriendo, corriendo. El coche no se ilumina. El jefe te está buscando. El jefe te está buscando. Ya he hablado con él, tonto de culo. Acabo de hablar con él, es un normal. Vale. Eh, vámonos. A ver si saliendo se activa la misión. No tengo ni idea. Eh, yo creo que es la verde, ¿no? Acabo de ver una de color verde. ¿Dónde estás? Acabo de ver, tío. Encuentro de información. Encuentro de información. No. Encuentro de información. Eh, ¿dónde estás? No te veo. ¿No lo ves la verde? Ah, pues nada. Vamos a ir corriendo, tío. A ver si se activa. Uy, un cochecito. Qué guapo. Ah, lo guapo, culo. Ja, ja, ja. Lo siento. Espera, tío. La chatarra no me la ha dado, ¿no? ¿Por qué no me da la chatarra? ¿Me están disparando estos gilipollas? A ver, toma. Ah, vale. No me la da porque está la mierda esa ahí arriba. Hay que romper esa. Vale. Pero, ¿por qué no me sale esa misión aquí? Vaya putada, ¿no? Ah, es aquí, ¿no? No. Completar el proyecto. Este ya está todo completado, tío. ¿Dónde está la puta misión, tío, de este tío? Ahí la he dicho al este. Vale, ¿y dónde está aquí el norte? Jeff. Jeff. ¿Ves esto? De manter al campamento de... Vale, eso ya está. De manter al campamento en el territorio de Jeff. Bueno, destruye el proyecto, perro y buggy, la fortaleza. Esto ya está. Ah, vale, que es aquí. Hostia, Pedrín. ¿Dónde coño está? Está a tomar por culo, ¿sabes? Joder. Hostia. ¿Y a dónde está? A ver, voy a hacer una cosa. Me voy desde aquí. Vamos a irnos hasta aquí. Porque si no, no vamos a llegar nunca. Y con un viaje de estos rápidos, llegamos enseguida. Y aquí en sí me dan cosas. De paso. Vale, vámonos. Y ahora de aquí ya la seleccionamos. Ahí. Ahora vámonos. Espero que no me pare algún gilipollas, como siempre, que me paran. Aquí nunca he ido, o sea, que va a ser la primera vez que vamos para allá. Bien, por aquí. Pero está a tomar por culo, ¿sabes? Vaya tela. Al este. O al oeste, creo que ha dicho. ¡Hala, corre, corre! ¡Hala, tenemos! Joder, podría haber saltado por ahí. Que mola más. Vale, aquí no aparece nadie porque está liberado. Vale. Por aquí. Seguimos por aquí. Ahora por este lado. Ese no está liberado a Hugo. A ver si lo puedo destruir a lo de aquí. ¡Jeje! Ahora. ¡Hala! ¡Hala, mierda! Hay un coche por ahí parado. Y un francotirador me parece también que está... Está por allá. Pero no creo que me dé. Yo voy a por la chatarra, que es lo que me interesa. Vale, ya está arreglado. Y ahí hay un coche parado que me lo voy a cargar ahora mismo, pero ya. A verás. Vamos a por él. ¡A lo ataque! A por el coche parado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Catapu! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Wada, wada, wada, wada fa! Toma. Toma y toma. Mascón. Por moverte tanto. ¡Hombre! Ah, mira, la misión está ahí marcada, ¿no? Sí, claro. Bueno... Eh... ¿Dónde está la chatarra? ¡Uy! Ah, creo que la ha cogido automáticamente. Aquí hay algo. Mira. Mancha atarrilla, hombre. Vale, la otra la ha cogido, sí. Vale, porque hemos quitado la tontería esa. La ha cogido automáticamente. Vale, vámonos. A ver si nos da tiempo, va. Vamos corriendo. Venga. Yo creo que estamos llegando. Vea los túneles del oeste, vale. ¿Qué sabes sobre los túneles del oeste? ¡Madre mía, lo que habrá por aquí! Lo que hay por aquí no he ido, creo, nunca. ¡Ve! ¡Ve! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia, Pedrín! ¡Oh, oh, 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 oh! Esto se ha ocurrido de la derecha. ¡Sí, ahí hay una abierta! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda para subir! No puedo entrar, ¿no? No. Vale, entonces tiene que haber un truquillo por aquí. Porque estoy viendo por aquí algo... Sí, jeje, lo sabía. Bueno, vamos a ver, a prepararnos, que va a haber aquí tela. Vale, ahí estoy viendo ya chatarrilla. Vamos a hacernos la luz. Vamos a abrir esto. No vete. Joder, me ha echado en el puto ordenador. Cogemos esto. Joder, madre mía, se consigue, tío, reparando el puto de hijo duro. Vale. Ostias, qué caña. A ver, ¿se puede abrir desde aquí? Esto es para probar, eh, que no lo sé. A lo mejor se puede abrir desde aquí a aquí. Sí. Ah, ya decía yo. Claro, porque posiblemente tengo que coger el coche. Sí. Vamos con el coche. Creo que hay que meterse con el coche. Creo, eh. No lo sé. Yo voy a meterme a ver si puedo meterme con esto. Sí. Sí. Ole. Ole, ole, ole. Ahí voy con mi coche. Con el coche voy yo. Luego no sé qué tendré que hacer. Bueno, por lo menos tenemos este aquí al lado. Ahora sí que no sé dónde coño tengo que ir. A ver, por aquí. No, por aquí no hay ninguna brecha. Eso lo tengo que romper con esto. A ver, vamos a probar. Si en el bomb lo rompe. Sí. Vaya, no era lo que yo quería hacer, pero bueno. A ver, vamos a meternos por aquí. Eso no me gusta nada. Sí, porque tiene dinamita. No, no la doy. Espera, ¿se puede entrar por allá o no? No. Coño, no se puede entrar por ningún lado, tío. Vaya mierda, ¿no? Yo creo que eso tiene dinamita. Sí, hay que tener cuidado. Vale, por aquí no es. Pues entonces por aquí. ¿Ves? Se puede romper. Si rompo se arrepentirá eso. No. No se libera. Bueno, vamos para allá. Esta puerta no se puede entrar por ninguna, tío. Aquí tampoco. Uy, aquí creo que hay que bajar. Sí. 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 Aquí me imagino que ya se están andando. No. Buah. Va a encontrar aquí y se te va a agarrar, ¿sabes? Cágate, madre mía. Pues no hay mierda aquí. Ahí hay una puerta. No se puede entrar. Vale. En el ojo. Esto tampoco. Oye, ¿y ahora de luego cómo subo de ahí? Hostia. Vale, ya están aquí los gilipollas. Pues toma. Tú puedes moverte. No sé cómo mola, tío. Te has puesto el miramino, chaval. No te tenías que haber metido. Porque vas a cobrar. Esta gente... ¿De dónde coña han salido, tío? Han salido por aquí arriba, pero yo creo que por ahí arriba... Ah, pues sí que se puede subir. A ver... Es que por aquí tiene que haber chatarra, seguro. A ver, no veo venir. Hasta ahora estoy lleno de chatarrilla. Digo yo, ¿eh? No lo sé. Extraña que... Estos tíos salgan a tener chatarra. Pues no. Mira, hay chatarra. Vale, sé que hay comida aquí. Pues si me pasa algo, sé que hay comida. Vale, esto se abre... Con esto. ¡Oh! ¡Hostia, Pedril! Un tío feo. ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Que me quiere pegar! Toma, gilipollas. Eso para dormir. ¡Hala! Y ahora te quito el cuchillo. Tonto del culo. ¡Hostia! Acced a los túneles. Saca el vagón de metro del túnel empujando. ¿Eh? ¿Cómo se ha cogido eso? El vagón del túnel. Ah, el de ahí arriba. Pero yo por aquí no puedo entrar con el coche. Bueno, ahora veremos. No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer. ¡Uy! Cuidado, que se lo toco al gancé. A tomar por culo. Me lo cago. Está justo en el medio, ¿sabes? Vale. Salta. Aquí hay chatarrilla. Me he cogelado, hombre. ¡Ole! Míralo. Que estoy apretando el botón, tío. Vale, ya tenemos 6 de 11. No sé si habrán más. Vale, y ahora me tengo que meter aquí. Y no sé qué hay que hacer. Que subas, coño. ¿Cómo lo empujo? Me jodas que tengo que entrar con el coche por aquí. Aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. Una parcha de chatarras. Empuja el coche. Empuja, dice. ¿Con qué lo empujo, tío? Joder. Está jodida la misión, eh. Es que si me tengo que meter por aquí con el coche, te la manilena, eh. A ver. Aquí no dice nada, ¿no? Bueno, aquí lo tengo que empujar. Sí o sí hay que empujarlo. Pero ¿cómo? Y meterme aquí con el coche es un poco jodido, ¿no? Es que nada, porque está todo lleno de... Aquí solo esto. No me jodas. Que me tengo que meter por aquí dentro con el coche. Mira, ahí me ha dejado eso. A ver, vamos a mirar por donde puedo entrar con el coche, ¿sabes? A ver, vale, por aquí es por donde subo, ¿no? Vale, o sea que por el coche puedo bajar por ahí. No, que suban, coño. Vale, vamos a subir. ¿Dónde estará mi coche? Que no sé dónde están. ¿Era por donde entro? Por aquí no era, tío. Hostia, que jodida esto esto, macho. A ver, por aquí se tiene que subir, ¿no? Que no, que saltes. O sea que el coche tiene que entrar por ahí, sí o sí. O vaya. Claro, dice que empuje con el coche. O sea que estás de vuelta ahora. O sea que estás de vuelta ahora. Vamos a ver. Bueno, entramos y hemos entrado, ¿no? Ahí vamos. A ver si entra por aquí. ¡Ah, pues sí! Mira, que dentro... ¡Hija! ¡Auch! ¡Auch! Digo yo también. Vale, ahora tengo que empujarlo. ¡Auch! ¡Ach! 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 ¡Está moviendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Es que mola esta misión, tío! ¡Mira, mira! ¡Lo estoy empujando con el coche, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, turbo! ¡Ah! Ya me la doy! ¡Y ahora qué! No se mueve, tío. Ah, la barrera. No, tienes que ir para allá, hombre. Tira para allá, tira para allá, y ahora por aquí. Vale, ahora giramos. Joder, como mola la misión, tío. Eh, que te vas, hombre. Tira para atrás, hombre. Vale, ahí. Tira para adelante, y empuja. Eh, eh, eh. Turbo. Turbo. Mira como mola, mira como mola. Estoy empujando un vagón, tío, con el coche. Qué fuerte. Mira, mira. Se va a tolijar el tren. Toma, Turbo. Eh, otro que te mueve ahora. Sí, sí, acércate, que vas a ver. Mira. Taca. jajajaja, como mola, tío. Tú, fuera. No me mola. ¿Todo dónde va? Tonto de mierda. Cuidada de hostias. Vale, ¿y cómo subo...? ¿Cómo...? Vale, ya sé por dónde. Por aquí. Estaba claro que era por aquí. Es que ya de paso que estoy aquí, voy a coger la chatarra. A ver... Vale, y aquí tiene que haber más. Siguiendo por aquí... Y ahora me tiro por aquí... Abro esta cajita... Y aquí tengo más. ¡Ole! Y me queda solo uno, que estará... Por allí. Supuestamente. Si no, pues ya lo abujaré yo. Vale, vamos al coche. Este ya no lo ha reparado. Y vamos a ver... Mira, mira, mira cómo tira el chipa. Mira, mira, mira. ¡Toma, castellanazo! ¡Turbo! 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 ¿Va a tener que ir esto a tomar por culo? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ha tomado por culo, salido. ¿Y ahora qué? Tengo que tirarme por ahí... Si... ¡Marca la ubicación del vagón del metro! ¡Ah! ¡Turbo! Vale, con turbo no. ¡Turbo! Pues aquí, tío. Te has estrellado. ¡Cabullo! ¡Turbo! ¡Toma! Vale. ¿Y cómo la marcamos? A ver. ¿Dónde entran adentro? Pues no. ¡Ah! Mantener para marcar. Vale. Ahí está. ¡Ole! Misión hecha. La hemos hecho, tío. La hemos hecho la misión. ¡Mola! ¡Mira! Misión de parado completada. Fe acorazada. La potencia de motor del Mangunapus ha resultado ser de mucha utilidad para conseguir un excelente acero que necesita Gun Crash. Nueva mejora de blindaje desbloqueada. ¡Toma ya! ¡Qué guapada, tío! A ver. No. Aquí. Siempre me equivoco. El blindaje era esto, ¿no? Chasis de fresca. Reduce un 20% de daño al impactar. ¿Era esto? Sí, blindaje. ¡Buah! Tengo 700. Nos lo ponemos ya. ¿Sabes? Pero ya mismo. Aquí. Nada. No, veas. Hasta un V8, tío. ¡Madre de mía! ¡Buah! Conseguiremos un V8. Eh... Vale. ¿Y ahora qué? Ya está. Yo creo que ya está, ¿no? Sí. Jeff. No, este ya está. Ahora hay que ir aquí. ¿No? ¡Arr! Hace que ir, coño. Sí. Yo creo que sí. Viaje rápido. Vámonos. Recompensa de proyectos en menos de un minuto. ¿Qué dice este hombre? Tengo que mirar esto. Tengo un montón de cosas de estas de información. Pero no sé dónde, coño. Y esta la tengo que hacer, sí o sí. Sí o sí hay que hacerla. Sí. Este es... Encuentro de la polimonadora que he ponido para recibir el encargo de la duración. ¿Ves? Esto no lo tengo hecho tampoco. Esto de las minas tampoco. Esto, nada. Esto es un... ¿Eh? Una carrera morta no ofrece dos rotos. Y esto no sé lo que es. Hablo con... Es que facilita. Francotiradores, pantapájaros. Hay un montón de cosas que hay que hacer. Y luego esto. Que también hay que hacerlo con esta. Bueno, vámonos. Ahí estamos aquí. Vale, yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo. Hemos hecho la misión principal. Falta otra. Que supuestamente tenemos que ir para allá. Que ya la veré. Porque no sé dónde está. Aquí tampoco es. ¡Hostia! Es aquí, coño. Ah, vea los túneles del norte. Toma ya, tío. ¡Hostia! Eso lo haremos en otro capítulo, ¿vale? Tenemos que ir hasta ahí. Pero yo creo que eso es una putada, ¿no? Porque yo aún no tengo hecho todo esto. O sea, yo primero me voy a centrar primero aquí. Para hacer eso. Porque... Esto va a ser jodido. Vamos, tengo que hacer esto y esto. Sí. Lo que voy a hacer es liberar esta y esta. Pero primero me voy a centrar en las tonterías estas. Para mejorar la fortaleza. Que la necesito sí o sí. Vale, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Y ya sabéis, manitas arriba. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta luego. ¡Jol! Qué cosas, tío. ¡Vale! ¡Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo! ¡Olé! Ya tenemos chatarrilla. Si llevamos ya los 700. A los 600. Ya los tengo. Lugares de saqueo 100. Vale. ¿Tengo cuántos? 597. ¡No me jodas! Ah, son los lugares de saqueo. Vale. Eh... A ver. Eh... ¿Qué más puedo hacer aquí? Aquí. Aquí hay un espantapájaros. No lo podemos cargar. También. Ya que estamos por aquí. Nos cargamos el espantapájaros con el gancho. Que está ahí arriba. Si no me equivoco. Esto no lo ganamos nosotros. Pero enseguida. ¡Vamos!